Hoy no se ve tan bueno mi pollo Hola amigos ¿Cómo andan? Yo estoy un poquito aburrida Estoy cocinando A ver, vamos a ver si está jalando este rollo Ahí está Seis personas me están viendo Gabriela Maldonado Saludos, hola, hola Yo aquí ya tengo buen rato Cocinando y estoy haciendo unos Mopales como un pico de gana Mi mamá lo hace un pico de gallo con nopales Con jitomate, está bien chido Nada más que no sé cómo coser los nopales Ahorita hablamos De cómo me van a ayudar a coser mis nopales Hola Juan Hola Yema Bonito nombre, me gusta Alejandra Chávez ¿Qué onda tokaya? Hola, hola, hola Está horrible el clima ahora Horrible, me fui Me quedé a dormir con mi mamá anoche Estábamos festejando pues el cumpleaños de Adrián Y el cumpleañero se fue a dormir bien temprano Y nosotros festejando Ajá Y no sé qué hay, me alcolicé ni nada No, nomás ahí estábamos canticante Bien a gusto Y me quedé a dormir con ella Así a la mañana almorzamos recalentado Saludos desde Miami Saludos Ay Miami me encanta Yo quedé enamorada con Miami Yo nunca había ido Había ido a un lugar Bueno, pues he ido a Houston A ciudades así más grandes Pero como con tanto edificio Tanta Tanto movimiento Me encantó Que fui a la tienda que es Me gustaría esa tienda No mucho porque está bien cara Pero es la Whole Foods ¿Se llama? Home No, no, no Se llama Home Grow No, es un restaurante ¿Cómo se llama? Whole Foods, sí Y fui a Miami Dije no, te la creo Había muchachos por todos lados Era demasiada gente joven Y aquí no miras eso Aquí no miras eso En Wichita no Y sí, por eso me encantó Hola, saludos desde el Estado de México Saludos Te admiro muchísimo No sabes lo muchísimo que me inspiras Ay, gracias Esther Muchas gracias A veces uno dice Pero yo nomás hago Hago Y vivo mi vida Y digo, si les ayudo de algo Pues qué chingón La verdad, qué chingón Saludos de Senora Michoacán Pues miren A ver, las doñitas que saben Yo siento Que los nopales cuando los coces Quedan como Bien Bien babosos Le queda mucha baba Pero doña Irma le echa algo No sé si Ahí tengo bicarbonato para ponerles ¿Creen que con eso se les quite? ¿Se le corte la baba? ¿O no? O los cozo así normal Normal Con cebolla Ajo ¿Qué más le puedo poner? No más, ¿no? Ya después los puedo freír Con poquito aceite Y ya Saludos desde Tijuana Baja California Hermosa bendiciones Cuídate mucho Gracias Ana Luisa Tocaya Porque yo también me llamo Luisa Fíjate que ese nombre De Luisa Desde que estaba en el rancho Nunca lo utilizamos Luisa ¿Quién me decía Luisa? Nadie Ya cuando llegué aquí a Estados Unidos Ni reaccionaba En la escuela Pues es por tu primer nombre Es más Si les puedes decir a las maestras ¿Sabes qué? Quiero que me digas Por mi segundo nombre Pero como yo era muy tímida No sabía hablar el inglés Pues me valía Entonces ya siempre me dijeron Luisa Lichita Lichita Uy, como me odiaba Que me dijeran chita Pero así de primero No, no captaba No captaba Que me decían Luisa Yo, no Chido Y después me fue gustando Lo usé desde la high school No, no, no Desde, ¿qué será? La primaria Hasta la universidad Usé el nombre de Luisa Me gusta Dice Solo es Ay, aquí está Solo ponle sal Un pedazo De cebolla Solo es poner Y quedan tan Llenos de baba Tan llenos de baba Ponle cebolla Con cebolla también Ok, le voy a poner cebolla Es la única que me queda Le voy a poner cebolla Fíjate que ya No es lo único que disfruto En mis tardes Ponerme acá A hacer de comer Me puse a hacer ayer No, antier Me puse a hacer Tengo frijoles Tengo pico de gallo Tengo Me gusta cocinar así mi carne Y la pongo en un contenedor La dejo ahí Y ya para cuidar más Que es lo que como Porque la verdad Estas dos semanas Sí he estado comiendo muy bien Los fines de semana Y en los videos que miran De mi jefa Yo atascándome de De caldo ayer Con pan Pues Balance, ¿no? Un fin de semana Un día Pues sí le doy Pero entre semana Sí ya me quiero cuidar La verdad Ya no tengo excusas Es que ya no hay Ni una excusa Para no estar Como yo quiero La neta La neta del planeta Me inspiras mucho Saludos desde De Jalpa Eso es algo Y eso es algo que quiero Hacer este año Y lo que se nos vino En mente son Son Machu Picchu ¿Qué será? ¿Machu Picchu son Las pirámides? ¿Montañas? ¿Algo? ¿Una de las dos? Estoy muy segura Eso, ir a Machu Picchu Se me antoja demasiado Es una de las maravillas Del mundo, ¿no? Estaría bien padre Ay, sí Y con Sara Estamos planeando Irnos a A las montañas ¿Cuáles montañas? Al cañón Al gran cañón En Arizona Y me imagino Que también estaría Bien bonito Me encanta A mí me encantan eso Me encanta eso Ya me conozco muy bien Yo soy así Una niña verde Cuando me conviene A ratos No creas Ok Cebolla Y sal Con sal de grana Ya uso sal de grana Aquí Todas estas bolsitas Son de las que se trae Marcos, mi mamá Cuando vienen a cocinar A mi casa Porque no les gusta La sal de la otra Hola hermosa Saluditos desde Torrión Cahuila Qué madre supa leer Ok Hola Les saludo desde Monterrey Saludos hermosa Saludos desde Cuau Caut No Claut Morelos Saludos Mar Ok Vamos a A cocinar esto Tengo muchísimas ganas De nopales Ah Y el otro día Les voy a contar De mi vida ¿No? Fijimos yo a Mireia Pues ya ven que Mireia Está muy entrada En serio yo estoy Apoyando demasiado a Mireia Porque la morra Ya está bien Enfocada en eso de Es como ¿Qué será? No es una dieta Sino Es como un reto De 72 días No sé cómo se llama Heart challenge Que tiene que leer 10 páginas de un libro Tiene que salir a hacer ejercicio Dos veces Y no necesariamente Hacer ejercicio Dos veces La segunda puede ser como Ir a caminar Por ahí Así Y me está gustando La compañía el otro día Y está muy padre Eso de salirte a caminar Nada más que con este frío No Pero nos fuimos a una clase En el gimnasio Yo voy mucho al YMCA Si ustedes están en Estados Unidos Es un gimnasio muy popular El YMCA Pero Ya me harté Ya me harté Tengo 12 años Yendo a ese gimnasio Ya Uno quiere ver algo diferente ¿No? Y eso que voy Yo ya me conozco Voy a un gimnasio Y luego le cambio Y luego le cambio Y cuando empiezo a cambiarle Y ninguno me gusta Es que ya necesito un cambio de verdad Entonces me voy a cambiar de gimnasio Al Genesis ¿Qué piensan? ¿Ustedes van al Genesis? Genesis ¿Les gusta o no? Dice En chapas encuentras todo Desde el cañón de Sumidero Lagos de Montebello Cascadas de velo De novia San Cristóbal Ay sí De las casas Y las pirámides Están precioso Muy hippie Sí, ¿verdad? Mi mamá quiere ir a chapas Pero mi mamá ya le dije Mira ¿Quieres hacer un viaje conmigo? Te vas a aguantar De que vayamos a caminar De que vayamos a turistear Que vayamos a los museos Ya la tengo bien terapiada Y dice que sí va a aguantar Porque mi mamá sí se desespera A veces mucho Con Con estar afuera Como que se frustra mucho Pero sí tiene muchas ganas De ir a chapas Y yo lo voy a llevar Bueno Vamos a ir juntas Saludos desde Navajo Sonora Mándame un saludito Saludos Lidia Obregón Obregón Amo tus vidas Y ta casita Está hermosa Sí Ay, yo amo mi casita Amo Ayer Ayer que vine por mi pijama Para quedarme con mi mamá En la noche Pues entré Y había escuchado eso Tapa bonita Y yo siento que el vivir sola En el departamento Pues fue muy bien Porque estaba más chiquito Más a gusto Y ya como que Me preparo para venirme A vivir una casa Mucho más grande Saludos hermosa Saludos Ay, traigo el moco bien suelto Me voy a enfermar Yo creo Este año no me he enfermado Qué curioso Yo tengo el Mi sistema inmune Muy fuerte Muy, muy fuerte Y eso viene mucho De venir de rancho también Es un rancho que La comida muy orgánica Estás más expuesto A más cosas Saludos desde Santa Ana, California Saludos, Úrsula Ok, me voy a hacer un pico de gallo Tengo esta cosa Imagino que ya saben De cuál es La mira uno Por donde quiera Pero a veces me gusta picar Cuando subí aquí tan relajada Prendo mi velita Me gusta ver Ahorita estaba viendo Me gusta mucho Franco Escamilla Me pongo a ver sus Cabareteando Creo que se llama Se pone a hablar con la gente Me divierto un rato Me pongo a ver podcasts Me encantan los podcasts El que más me gusta Bueno, tengo rachas Tengo rachitas Pero ahorita estaba viendo mucho El de Diego Dreyfus Me gusta A veces está medio alucinado Igual que uno da Pero pues ¿Quién no está alucinado en esta vida? Me gusta, me gusta Me late ¿Quién más? No, pues tengo un montón Lo estoy escuchando en inglés Que acabo de descubrir Está interesante también Saludes, Ale Me encantan tus videos ¿Qué más hice ahora? Ah, fui a... Me duele el codo Cada vez que compro maquillaje Me duele el codo Pero ya se me había acabado El corrector De las ojeras Y la última vez El que compré Me quedaba muy grasoso Mira, déjales enseño Me quedaba muy grasoso Y estaba muy a tu oscuro Y pues dije Vamos a comprarlo Ya me lo terminé Porque... No, no, no No lo voy a dejar empezado Hola, Alejandra Siempre espero que me subas tus... Hola, Alejandra Siempre espero que suba tus videos Me encantan verlos todos Gracias Mañana les voy a hacer un video A lo mejor mañana lo ven A lo mejor ni lo hago Pero bueno El... El video se va a tratar un poco De... De poner... De poner leña en mi chimenea Y prenderla por primera vez Y va a tener más cosas Mucho más cosas Pues miren Lo primero que compré Fue un delineador de labios A mí me duran demasiado A mí... Ya tengo uno Como más de un año con uno Y compré este de la Anastasia Pero quería uno cafecito Es un cafecito como rosado Está bonito Me encanta Y también De labial Y agarré este De la Rihanna Ya lo tenía antes Pero se... Mire, se quedó Mire ya con él No se quedó más bien Yo me lo llevé a pintarme En la casa de Mireya Y ahí lo dejé Y el otro día fui Y dije Ay, si lo extraño Pero como ella ya lo agarró Y lo estaba usando Dije Ay, mejor se lo dejo Pero si es como un labial No, no Es como un gloss Está chido Tiene color Me gusta Me gusta A mí no me gusta No Odio los colores rositas En mí No me queda bien No me queda bien Agarré uno para las cejas Esta marca nunca la había escuchado Brow Pins Refai Nunca había escuchado esta marca Nunca Y también la otra vez Que compré maquillaje Compré un lápiz Que estaba como bien rojo Estaba muy rojo Y se me miraban las cejas Bien raras De diferente color Ok Y mira Este sí me gustó bastante Porque es muy cremoso Y difimula 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 ¿Cómo? Se borra muy rápido Difimula Difimula Sabe Mira Bien delgadita la línea Tiene mucha punta Mira Está muy padre Ya cuando te lo pones en la ceja Mira Muy padre Me gustó Estaba barato Este costó 20 dólares Comparado a los otros Que cuestan En serio el maquillaje Está carísimo Carísimo En todo esto Mira 20 dólares Otros 20 Otros 20 Y de corrector Me agarré este Del Gucci Y no es de que yo anduviera de La doña fina No Todos cuestan lo mismo Pero este me gustó bastante Está más bueno que mi cara Pero No está tan grasoso Cobertura media Lo voy a calar A ver qué onda Y pues ya Esas fueron mis compras También Con los puntos Si compras más cosas Te dan una Te dan puntos Y yo escogí estas cremas Que yo compré Porque para lavarte la cara Y ahorita me estaba Enfocando mucho En mi piel Y les voy a enseñar Otra cosa que compré Me estaba enfocando mucho En lavarme bien la cara Ya les había compartido Te tienes que lavar la cara Primero Con un limpiador Que sea en aceite Basado en aceite Y compré uno De esta marca Del Bio Essence Y ya llevo la mitad Y me gusta Demasiado Porque si tienes Muchos puntitos negros Con el este del aceite Le das Y le das Y le das Ahí puedes durar Hasta unos No sé Unos cinco minutos Dándole Y si saca Todas esas impurezas Me gusta Demasiado Y agarré una crema Omega Repair El Squalene Es un aceite Muy bueno No No es un aceite ¿Qué es? Una Ingrediente Así Es Squalene Es muy bueno Es una crema A ver Qué onda Y agarré otra Para los ojos Pero esta marca Me gusta mucho Y déjales ¿Dónde está la otra? Fimos yo Y mire ya la tienda Para agarrar su tinte negro Que compró Ay esa morra Está bien loca Se agarró su tinte negro Y en esa tienda Es donde yo Tienes que tener tu licencia O sea no puedes comprar cosas Nomás por comprarlas Tienes que tener la licencia Tienes que tener todo eso Y me agarré esto Que es como Tiene Tiene agujas Y si tú tienes cicatrices En tu piel Y si tienes arrugas Funciona muy bien para eso Yo tengo cicatrices Todavía de mi acné Todavía tengo Y con esto Es como Tu cuerpo funciona Muy interesante ¿No? Te haces una herida Y pues tu cuerpo dice No Tienes una herida Entonces manda Células y todo ese rollo A repararlas Y es lo mismo con esto Son Son piquitos No son agujas Pero no Está lleno de piquitos Perforan tu piel Penetran tu piel No, no tanto Pero te le das Y ayuda mucho Para la cicatización Está muy padre Me imagino que si lo puedes comprar Sin Sin licencia O si no También se puede comprar Y ya Eso es lo que estaba haciendo Con mi vida Puro cocinar Ay, hablando de cocinar Ok Ya están las papas Hola, salúdame Empecé a seguirte Porque me encantan tus videos Y quiero ser una persona Igual que tú Ay, gracias Gracias Ni creas, eh A veces también Soy bien rebelde Muy rebelde No me quiero quemar Hola, amo Te mando muchos saludos Saludos A ver Ay, güey Papitas Ya con los frijoles Con el pico de gallo Con el pollo Va a estar bueno Va a estar muy bueno Ay, qué calor A ver, dice Saludos desde Zacatlán De las Manzanas Puebla en México Ay, se escuchó algo Ya estoy bien imposta Los ruidos A veces sí me paniquean El piso El piso Siento que no lo pusieron bien Entonces en la noche Sí se escucha como truenos Truena bien raro Muy, muy raro Y ya mañana No, no, no El lunes Más tarde del lunes Ya le van a cambiar El backsplash Y mucha gente me dice No, Alejandra ¿Para qué se lo cambias? Está bonito No me gusta No me gusta como se ve Ya se los había enseñado Lo pusieron muy mal Sí, me va a gastar mi lana Pero Prefiero que lo hagan bien Es algo que va a tener Toda 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 mi estancia En esta casa Se lo va a poner Ya se los enseñé también ¿Cuál es? Está muy padre Va a cambiar eso ¿Qué otros planes tengo De esta casa? El jardín Pero cuando esté frío Que voy a andar Comprando plantas ahorita Todavía faltan Yo digo que unos dos meses más De frío Ya para Para activarme otra vez A mí me encanta el verano ¿Qué más dice? Dice Brian Villegas Villegas ¿Ya te fuiste? ¿O estaba aquí? ¡Holi! Saludos A ver cuándo vienes A Veracruz Saludos También me dan ganas Saludos desde Guatemala Saludos Marilín Buen provecho Saludos desde Bayamón Puerto Rico Puerto Rico Carla dice que cuando fue a Puerto Rico Ella quedó enamorada de ahí De la gente Del lugar Estuvo muy padre ¿Y para qué Carla le guste un lugar? Está canijo Y también le gustó Cuando fue a las Europas También le gustó Hermosa Admirable bendiciones Hermosa Gracias 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 Se me está cayendo la greña Amigos Mira nomás Hasta donde tengo las entradas ya Pero yo me puse a investigar ¿Por qué se me está cayendo el pelo? Miró una morra Que subió videos Y dice que es por hacerte Los peinados tan lambidos A lo mejor si es eso Me está cayendo bastante el pelo Dice te invito Para California Aquí está chido He ido a California Dos o tres veces Me gusta Está padre Me acuerdo que me fui a A la playa de Santa Mónica Bueno son Son muchas playas conectadas Y tienen su banquetita Y la gente Pues en California La gente bien Bien relajada Muy padre Y bueno Estaban las banquetitas Y era cuando yo era muy fitness Cuando podía correr Entonces me fui Digo que corrí mis cuatro millas Cuatro millas es mucho Sin parar Y corrí todo Todo ahí Me fui de una playa en otra Qué bonito estaba Muy bonito Y luego las casas Que tienen al lado Las casas como de vacaciones Y todo ese rollo Casononas Que tienen jacuzzi Teniendo todo afuera Muy muy padre Ok Deja sigo haciendo Mi pico de gallo Ayer me vendé uno Con cebolla Tomate Rábanos Le puse Poquito aceite de oliva Y mira Me lo acabé todo Pepino Para el pollo Está bien chido Doña Irma ¿Anda por acá? No No, no, no Ay gracias Jackie Por las estrellas Muchas gracias Hola Saludos desde Panamá Saludos Ok ¿Qué más voy a hacer? Mañana me voy a hacer Mis jugos Y pues ya Continuar mi vida Mi vida según fitness Tomar agua Ahorita si estás Estoy más enfocada En todo ese rollo Bastante Y es difícil Es difícil regresar Ayer me quedé a dormir Con mi jefa Ya en la noche Pues yo aquí en la casa No tengo Papitas No tengo panes No tengo nada Porque ya me conozco Tengo ahí dos opos maruchas Que cada vez que me llega La ansiedad Digo ya la quiero hacer La quiero hacer La quiero hacer No Y con mi jefa Pues ahí tienen más cosas Otro poquito Está Javi Está Adrián Y luego pues Tienen de todo Ay pues ahí me tienes A las dos de la mañana Cuando se acabó la fiesta Entrada en el caldo Y luego en el pan Con frijoles Y tocino Y tenía mi flan Me aventó un flan Que se acabó todo No sé si eran Porque estaban alcoholizados O porque de veras Les gustó Pero todos le dieron Y sí Está complicado Está complicado Ir a la casa De mi mamá Y decir que no Mireia Ayer se la aventó Y dijo que no A muchas cosas Demasiado Ok ¿Qué más voy a hacer? Pues ya Eso es todo lo que voy a hacer Amigos Voy a dar un chapuzón Voy a hacer unas mascarillas Para la piel Y ya Aguantar el frío Bueno más bien no salir Porque pues que digas ¿Cómo estoy aguantando el frío Aquí adentro? No Saludos desde Nicaragua Saludos Lorenestra Ay sorry mija Sorry Saludos desde Nicaragua De la República Dominicana Me encantan tus videos Gracias Susi Muchas gracias Se les aprecia Demasiado La neta Y pues ya amigas Nomás me quería Amigos también Porque también hay Hay hombres por acá Me quería conectar Nomás un ratito Hablar con ustedes Pero yo No puedo hacer dos cosas A la misma vez Y es hablar Y picar Mira Piqué dos segundos Y ignoré todo esto Saludos desde Guatemala Saludos Desde Las Vegas Nevada No pues lo ven a uno Desde todos lados ¿Verdad? A mí su familia Si da La familia talla loca Esa familia sin filtros Tuñan los cochones La neta La verdad Pues bueno Pues ahí los dejo Voy a seguir cocinando Ahí otro día me conecto Mañana voy a subir video Va a ser interesante Me voy a ir a comprar un Eh Voy a poner cortinas Ahí está Voy a poner cortinas Porque aquí sí parece una pecera Eh No sé No sé por qué no he comprado Cortinas Es más bien Tengo el miedito De que No sé qué tipo de cortinas Quiero Y no quiero ir a comprarlas Y que no me gusten Se pueden cambiar Eh Que al cabo yo soy un experto En cambiar cosas Pero de todos modos Sí parece como una pecera Sí Sin ninguna de estas Déjame se les enseñe otra vez Porque vean lo bonito que está A ver Déjale limpio Aquí Eh Compré unas Compré unos jarrones No jarrones Pero sí son para las macetas Entonces lo voy a poner uno aquí Otra acá Otra por allá Y van a tener la planta Por en Así Por fuera Y Y Esas luces nomás No me jalaron No jalaron No sé por qué Entonces las voy a tener que quitar todas Le voy a poner otras Otras luces Voy a ir por las lámparas de Marcos Las lámparas que No sé si vieron el video Que Marcos le estaba ayudando A limpiar Su casa Del alfombro Y todo ese rollo Voy a agarrar esas lámparas Y las voy a colgar En las En los árboles Sí está muy bien esa idea Y pues miren Así es como se mira Sí le faltan sus cortinas Sí le faltan Hay muros a esta cámara Y así es como se ve Le falta ponerle más plantitas Claro que sí Ahí está el cablerío por allá La alfombra me encanta Mira ella me ayudó a escogerla Eso sí Tengo un desmadre por acá Y pues ya Eso es todo Adiós Adiós Que tengan muy buen día Luchan en ganas Disfruten la vida Bye